Hola, bienvenidos a Cosas de Casa Hoy vengo con una sopita de verduras Cuando hice la compra semanal de fruta muchos de vosotros me pidisteis que hiciera la receta Bien, pues aquí estoy para hacerla y a ver que os parece Es muy sencillita, muy fácil de hacer, lo vamos a hacer muy rápido y además que es muy bien sáquil Yo tengo aquí unos ingredientes que vosotros podéis variar Podéis incluirles más verduras, menos Si no tenéis una cosa podéis usar otra Ya os digo que es muy versátil, podéis usarlo de cualquier forma Entonces, yo os voy a contar lo que tengo aquí Porque además he aprovechado cositas que compré con cositas que tenía en casa Entonces, os cuento He sacado del congelador, que tenía una bolsita de coliflor Pues he sacado 5 ramilletes He sacado un puñadito también de judías verdes que tenía congeladas Todo esto si lo tenéis fresco, mejor Pero bueno, como son pocas cantidades de muchas cosas Tampoco viene mal que lo tengamos en el congelador Ya que era verdura, normalmente, si veis los ingredientes Suelen ser frescas y congeladas en el momento No lleva más ingredientes Es verdura y punto ¿Vale? Luego también he sacado una cuñita de espinacas Que también yo creo que le va a aportar un sabor muy rico Y muchos nutrientes a nuestra sopa Repito, si lo tenéis fresco, pues también Unas hojitas de espinacas Vamos a necesitar un repollo Y en este caso tengo de la variedad Lorena Que sabéis que me gusta mucho porque es muy tiernito Con la forma esta de gotita que tiene Vale, si no tenéis, cualquier tipo de repollo No muy grande porque, como os digo Hay muchos ingredientes Entonces, usaremos poco de muchos Aquí tengo 3 ramitas de apio Un calabacín grande Dos patatas Una cebolla pequeña Y dos zanahorias Voy a echarle una cebolla pequeña Porque no tengo puerro Si tenéis puerro, pues mucho mejor Está más rico todavía Pero bueno, como os digo Usad los ingredientes que tengáis O que os guste No tenéis por qué ser así Yo le he añadido dos patatas Que voy a partir en trocitos muy pequeños Porque me gusta el sabor Encontrarme de esa patata en la sopa También me gusta que espese un poquito Que no esté muy ligera Entonces por eso también se lo añado Va todo troceado muy pequeñito Y ahora viene una variedad Esta es la sopa de verdura tal cual Si queréis y si os gusta Yo lo voy a hacer Pero no entraría dentro de nuestros ingredientes Es echarle un trocito de jamón Bueno, en este caso son 3 trozos De un hueso que tenía grande Pues bueno, lo voy a aprovechar Y se lo voy a poner ¿Por qué le he hecho jamón? Porque me parece que da mucha sustancia Da un sabor riquísimo Y bueno, pero esto si os gusta la carne Y si os gusta el jamón ¿Vale? Es como os digo, un extra Yo lo voy a poner porque a nosotros nos encanta Si vosotros no Pues os quedáis con estos ingredientes También vamos a necesitar un poquito de sal Pues nada, simplemente es lavar, pelar Como ya tengo yo hecho aquí los ingredientes Que los tengo todos limpitos Y ahora me voy a poner a trocear Para comenzar a trocear Vamos a empezar por cualquier ingrediente Por ejemplo, la patata Aquí tengo, no sé si lo estáis viendo La olla He puesto un litro de agua con sal Va a ser poco agua Pero luego voy a incorporarle más Porque yo no sé el volumen que me va a aportar a la olla Todos estos ingredientes Entonces voy calculando Lo que sí que os digo Es que ya lo estoy calentando con sal Vale Pues ahora vamos a coger una patata Ya veréis que sencillito es Que rápido lo hacemos Y que rico está Luego os voy a dar un par de consejitos También como siempre Para que lo tengáis en cuenta Bien Pues así como veis Que he hecho las mitas roginas Y ahora es picar igual de fino No se trata de encontrar trozos gordos de patata Pero sí el saborcito y la textura Que nos va a aportar ¿Veis? Así Más o menos Vamos a hacer lo mismo Con todas las Vamos con todas las patatas Vamos con esta Y con la que tenemos ahí Bueno pues ya tengo picadita aquí la patata Como veis Y ahora voy a hacer lo mismo con la cebola Prácticamente todos los ingredientes Vamos a tener que picarlos igual Para que se nos hagan como os digo Por igual Y para que cuando metamos la cucharada En la boca Nos quede un bocado De todos los ingredientes Que estén igual de tamaño Según vayamos picando Lo que podemos ir haciendo Yo lo he dejado a un ladito Para que lo vierais Es ir echando Todos los ingredientes A nuestra olla Pues me quedo haciendo esto Picando la cebolla Y sigo con vosotros Bueno como veis Ya tengo las patatas Y las cebollas dentro de la olla El agua está a puntito de hervir Que vaya haciéndose tranquilamente Y voy a empezar a picar ya los El calabacín Voy a picar el calabacín Las espinacas Las voy a simplemente incorporar En la olla Lo voy a hacer ya Ya si lo veis Así Cortar las judías verdes El apio El repollo Y la zanahoria Todo igual Y ya continúo enseñándoos todo Bueno pues como veis Ya solamente me queda De incorporar Este medio repollito Porque el otro medio ya le eché Y tengo todas las verduras Aquí ya preparadas Cortaditas El huesito de jamón Que está soltando Toda su gracia Si pudierais estar oliendo Esta ahora mismo Si pudiera Os invitaba a todos A que vinierais a comer a mi casa Bueno pues Lo dicho Voy a introducir El resto del repollo Que me queda De agua No voy a tener que echar más Con todas las verduras Que he echado Porque mirad Va bien cubierto Como veis Va a llegar casi al máximo De la olla Aunque luego las verduras bajan El repollo tiene que bajar Pero bueno Ahora lo que voy a hacer Es tapar la olla Simplemente Y la voy a dejar unos 25 minutos Quiero que se me coja bien Toda la sustancia del jamón Y que todas las verduritas Queden perfectamente Hechas Aunque son verduras Que tardan menos Pero bueno Yo lo voy a dejar Esos 25 minutos Para que me concentre bien El sabor Y cuando acabe Lo emplato Y os enseño Y os sigo diciendo Un par de cositas Bueno pues ya pasados Esos 25 minutos De la olla Y este es el resultado Mirad que plato más rico Con que colorcito Y que sustancia Tan buena La cantidad que hemos hecho Nos va a dar Para 4 personas Perfectamente 2 días Es decir Podemos comer hoy Acompañado de un segundo plato Y comer mañana También otro segundo plato Pero tendremos un primero Muy bueno Con muchos nutrientes Ese es mi consejo Mi primer consejo Que os doy Y el segundo Si queréis También para cenar Podéis usarlo para cenar Que es una sopa estupenda Y nos va a sentar genial Y el día siguiente Pues lo que podemos hacer Si queremos Es echar un puñadito De sopa De cualquier sopa Que os guste a vosotros De lluvia De fideos De pepitas De la que más os guste Se lo echáis De casca y hierva Esos 8 minutos Más o menos Que necesita una sopa Y vais a tener Una rica sopa Con pasta también Añadida Esos son los dos consejitos Que os quería dar Y como os digo Es un plato de cuchara Muy rico Y completando Con un segundo bueno Os va a quedar Riquísimo Bueno pues esta ha sido Mi propuesta De sopa de verdura Como os dije Al principio Podéis usar Otros ingredientes Que tengáis en casa O que os guste Esto es muy versátil Que uno puede usar Todo lo que quiera Pero os aconsejo Esta mezcla de sabores Porque está muy 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 buena Añadéis o no El jamón Os va a encantar Con el jamón Os puedo decir Que está riquísimo Da un saborcito Más a potaje Y le da otra gracia Pero bueno Eso ya a vuestro gusto Muchísimas gracias Por estar ahí Un día más Y un besito Muy fuerte para todos Y un besito No